Las distribuidoras farmacéuticas vuelven a dotar de insumos médicos como vitamina C, gel antiséptico y alcohol a las cadenas de farmacias. Estos productos escasearon desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país. Comprar fue alcohol, los infectantes, mascarillas, guantes y vitamina C. ¿Cómo están actualmente con el stock? El stock en vitamina C ha subido, lo que es en alcohol recién nos está llegando. Entonces ya se están abasteciendo de a poco para cualquier contingente. No nos llega solo mascarillas. Vicente Cuenca, presidente de la distribuidora CIE, manifestó que existe una alta demanda de los productos pero que deben distribuir de manera equitativa. Además reiteró que los precios se mantienen. La farmacia pedía 10 unidades al mes, entonces ahorita las están pidiendo 20 o 30. Entonces tampoco se les puede dar todo lo que piden. Como les decía, se les está dando de una forma similar a lo que antes pedían. Sin embargo, hay habitantes como Silvio León que considera que las medicinas, incluso las vitaminas, son necesarias solo bajo prescripción médica. No es que las vitaminas se le curan, ni que la limonadita, ni que el alcohol, no. Estamos haciendo mal ahí. Es mejor acudir rápidamente hacia los médicos o a los subcentros, pero dejarse de los remedios caseros, eso está trayendo consecuencias para mí. En caso de que haya una alteración en el precio de los productos, se recomienda realizar la respectiva denuncia. Aunque los habitantes esperan que también se fortalezcan los controles.